La altura actual que tenemos hoy en el puerto local es de 1,47, se ha estacionado, estacionario, digamos. Ayer estuvo 1,40, es decir que hubo una leve creciente, pero la tendencia es más o menos estar a esta altura en la parte del puerto local, digamos, 1,50, acorde a lo que nosotros tenemos del Instituto Nacional del Agua y la información que nos brinda la prefectura. Así que nosotros actualmente lo que podemos decir es que se ha estacionado el río en 1,47. ¿Se la considera una bajante histórica, prefecto? Lo que nosotros tenemos es, con respecto al año pasado, llegó a estar 1,56 en el mes de septiembre, es decir que está más bajo que el año pasado, pero hay una bajante que nosotros tenemos como algo histórico, digamos, que fue en el año 2009, que fue 1,10. Teniendo en cuenta que estamos cerca de la temporada de verano, del inicio de la temporada estival, ¿qué se puede decir en cuanto a las playas, a cómo esto podría afectar? ¿Qué panorama visualizan? Bueno, nosotros las recomendaciones que hacemos siempre es para aquel que hace una navegación deportiva o recreativa, tratar de hacerlo en horas diurnas, teniendo en cuenta de contar con los elementos de seguridad, y más que nada el uso del chaleco salvavidas. En cuanto a lo que es playa, tener en cuenta que existen para la temporada ciertas habilitaciones de las playas que se encuentran habilitadas, por supuesto. En cuanto a los bancos de arena, ¿qué tener presente? ¿Qué hay que tener en cuenta? Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta acá, es que el banco de arena es algo que en su momento, digamos, se ve, pero tiene una serie de inconvenientes, que puede ser lo bajo del lugar, por ahí quizás hay árboles debajo de la superficie del agua, y se considera un riesgo, digamos, para aquel que hace una navegación.